¿Qué tal amigos? Bueno, estoy flipando con lo que sucedió anoche en Superviviente y es que por lo visto Carlos Sobera al presentar a Dara, no se habían cerrado todavía las votaciones, dice no ha ganado, algo así, ¿no? Algo así como que no ha ganado, pero bueno, ha llegado hasta la final, a Dara y entra Dara, ¿no? Y es como, perdona, ¿se te ha escapado o cómo va la historia, no? Vamos a ver exactamente el vídeo y qué es lo que ha sucedido, pero la verdad que estoy bastante flipante. Al final, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando las cosas no se hacen bien, se termina pillando, se termina pillando. Cuando las cosas no se hacen bien, se termina pillando. Y es lo que digo, ni me creí el televoto de Arraf y Bosco, y no digo que Bosco no se merezca ganar, ¿vale? Este chaval lo ha hecho increíble, ha sido el que más veces ha sido líder, 5 por 3 de Arraf, 3 de Jonan y 2 de Dara, que es verdad que Arraf es el que más ha pescado, es verdad que Arraf es el que más fuego ha hecho, también podemos decir eso, ¿vale? En sustitución de esa diferencia entre 3 y 5 veces líderes, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el televisero. Pero la gran final de Superviviente 2023 no ha estado sentada de polémica, otro año más, pero nunca está sentada de polémica porque siempre hay cosas que nos pican al oído, a la vista, detalles que al final dan a entender que se ha hecho tongo, ¿no? Más allá de la cuestionada y muy difícil de creer expulsión de Arraf menos en plena recta final, por las miles de personas han proclamado el tongo, el reality ha copado todas las críticas por lo que se ha llevado a escuchar nítidamente a Carlos Sobera en directo sobre a Dara Molinero y su clasificación en el reality antes de conocerse el resultado final. En concreto, el presentador se encontraba dando la bienvenida a los dos últimos concursantes, a Dara y Bosco, en ese instante todos los presentes en plató y los colaboradores, por supuesto, desconocían la identidad del ganador, ya que Sobera todavía no había alzado el brazo del vencedor. A pesar de ello, el conductor del programa ha utilizado unas palabras a modo de presentación de a Dara que han puesto en el disparadero la neutralidad y transparencia del reality. En esta ocasión no ha ganado, pero lo ha merecido como los demás. Ha sido la elocución que ha puesto en jaque a los espectadores de Superviviente. Y vamos a escucharlo. Entonces, ¿esto fue antes de alzar el brazo? Esto, no sé, ¿no? Yo que Bosco ya hubiera empezado a dar saltos, ¿no? En ese momento. Es decir, lo que ha leído en el QE daba por definitivo que a Dara Molinedo era la perdedora, pese a que aún no se habían cerrado las votaciones en la app de mi tele. Un auténtico despropósito, sin ninguna duda. De hecho, han sido muchísimos los que en Avalancha han mostrado su incredulidad más absoluta a través de las redes sociales. Superviviente deberá dar explicaciones, no sé cuándo. Que bueno, creo que queda un debate, pero aún no nos va a dar ni, vamos, segurísimo que no. De hecho, se suele grabar hoy, se suele grabar al día siguiente. Hoy, o incluso, sí, sí, eso fue ayer grabado un rato antes para que no se filtre, que la gente no se vaya a su casa con los móviles y tal. Esperan a que termine el reality y se quedan allí. Creo que se hace así, no me hagáis mucho caso. Y hoy es cuando se hace el debate, hoy es cuando se graba el debate, ¿vale? Bueno, lejos de tratarse de un error, la victoria contra todo pronóstico de Bosco Blasch ha aportado validez el grandísimo error cometido por el comunicador y por la organización del reality. Una pillada de órdago que pone en la picota mediática al programa Ya Telecinco. Por ende, estaba mañada la final y elegido a dedo el ganador de esta edición. Es la pregunta que todo se hace y que está causando un revuelo colosal. De hecho, hasta la cuenta oficial de Adara no ha podido contener su desconcierto. El CUE, hola. En la misma línea, miles de televidentes han llenado Twitter de mensajes de estupor y pidiendo explicaciones a los responsables supervivientes. ¿Cuánto antes? Carlos Soberas acaba de leer en el CUE al presentar a Adara. No ha ganado, pero lo habría merecido como los demás. Hablamos de tele. Bueno, este es el chico que defiende mucho a Adara, pero bueno, lleva razón aquí, ¿no? Pero yo os digo, de verdad, ¿tan difícil es que gane el que se lo merezca por televoto? De verdad, o sea, ¿qué es lo que diferencia que haya ganado Bosco? Que va a pasar a la inmundicia televisiva, es decir, se le llamará en Así es la Vida seguramente esta semana, irá un día, es un chico que no tiene mucha chispa televisiva, las cosas como son, es muy cortado, muy tímido, y yo creo que va a estar fuera de Telecinco. Cuando, seguramente, si se hubieran seguido las votaciones, yo estoy seguro que hubiera ganado a Adara o a Raph, y a Adara y a Raph creo que tienen más chispa que cualquiera de ellos. La verdad que a Raph no es que tenga una chispa demoledora, de hecho, por eso en Viva la Vida no continuó, pero más que Bosco seguro. Y ya luego, por ejemplo, a Adara, si hubiera ganado a Adara por televoto real, o sea, si lo hubiera ganado a Adara, bueno, con Adara tienen ahí para echar años y años porque es un personaje televisivo brutal, bestial, ¿no? Entonces no he entendido lo de querer hacer a Bosco, bueno, a cojones, pero disculpadme la palabra, ganador de Superviviente 2023, ¿no? No sé si es, bueno, este el año que viene no nos pone problema para entregar cheque, ¿no? ¿Será por eso? No lo sé. En fin, Carlos Sobera presentando a Adara. En esta ocasión no ha ganado, pero lo habría merecido como los demás. ¿Perdona? Es que es lamentable, tío. Es que por más que lo escuche, digo, de verdad, ¿quién ha escrito en el QE? O sea, ¿quién ha escrito en el QE eso? Porque eso se escribe a posteriori, eso se escribe si ya ha ganado y en el QE pues te puede poner, lo habría merecido por hacerte un poquillo el guión, ¿no? Por hacerte un poquito el guión. Pero a priori, ¿cómo le vas a poner eso? Ya estás dando por cerrada las votaciones sin haber estado cerrada y ya estás anunciando al ganador de una forma indirecta, ¿no? O sea, lamentable. Esto debería ser denunciable, no se puede jugar sucio con audiencia. ¿Sabéis lo que pasa con esto? Y pone, sois estafadores. ¿Sabéis lo que pasa con esto? Que simplemente en el vídeo que subí en el canal principal hace un rato, simplemente habiendo leído varios comentarios de yo me fui a la cama nada más que no sé qué, nada más que eliminaron a Raf. He leído comentarios al estilo de ya no veo más supervivientes. Esto es una decepción. Luego, que no se eche la mano a la cabeza si pierden seguidores. Es que esto es una lástima. ¿Qué ganan? Lo decía Carlos Sobera cuando sucedió aquella hace dos meses, ¿no? Nosotros no ganamos nada porque gana uno o gana el otro. Coño, parece que sí, leche. Parece que sí. Parece que sí porque no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. Las dos pilladas. Primero la da Raf, el 50-49. Y qué casualidad. Qué casualidad. Toda la semana 50-49. 51-48 y pico siempre igual con los mismos porcentajes. Qué casualidad. Para que la gente diga, ostras, no voy a ser que el mío vaya un poquito por detrás. Me voy a meter a ver si puedo votar otra vez. Te metes, estás en los anuncios, ves. Y lo que quieren es que tú te metas en mi tele, ¿no? Para picar. Y eso no es, tío. Eso no es porque al final, mirad, ¿no? Canarion también no había visto esto. Sin cerrar votaciones, dice Carlos Sobera, que a Dara no ha ganado. Pero también se lo merecía. Pero qué timo, gente, superviviente. Al final va a ser verdad que Bosco tenía ayuda de Borja Prado. Qué vergüenza. Bueno, también se estuvo hablando de eso, ¿eh? Se estuvo hablando de que no era conocido, familiar o algo por el estilo, ¿no? Lamentable, lamentable. Insisto, no sé qué ganan con que Bosco sea ganador porque ni es un personaje televisivo. Es decir, no es su tío Pocholo. No va a estar por los platós paseándose. Y si se pasea, no lo va a ver ni Dios. Es decir, si va a Viva la Vida o Así es la Vida, alguno de estos programas, entre semana o el fin de semana, va a ser un muermo. Le van a hacer tres preguntas,ín, cortadito, con la sonrisa y listo. Y ya está. No es una Dara o es una Raph que tiene más empaque televisivo, ¿no? Mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario qué creéis sobre esta pillada de Carlos Sobera. leyendo lo que le ponen en el cubo, en el guión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.